Amorcito corazón Yo quiero ser un solo ser y estar contigo Te quiero ver, deje querer para soñar En la dulce sensación de un beso marbelón Quisiera, amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Si los años nos podrán pasar Amorcito corazón serás mi amor Amorcito corazón yo tengo tentación Y un beso que se pierde en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser un solo ser y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso marbelón Quisiera, amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Si los años nos podrán pasar Amorcito corazón serás mi amor Amorcito corazón serás mi amor Amorcito corazón serás mi amor Gracias.